hola a todos bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy os voy a traer una limpieza general de toda la casa para tenerla lista para la semana para que sea mucho más fácil esas rutinas diarias así que vamos a una limpieza intensa de muchas cosas de la casa para dejarla perfecta voy a comenzar por el salón y voy a empezar a desenfundar las funditas de los cojines que como veis pues es la fundita de arriba y debajo pues tengo algún cojín que ya gastaba que gastaba antes pero vamos a limpiar esa fundita que tengo actualmente puestas y voy a aprovechar para quitar la funda del sillón para ponerlas a lavar y mientras voy recogiendo el comedor pues lo quito todo y aprovecho porque no tengo el aire acondicionado puesto pues como les voy a poner un lavado en la lavadora luego la extenderé y con el airecito de la máquina del aire acondicionado se me secará enseguida voy a poner pulverizar el sofá con este limpia tapicerías tengo que decir que yo el sofá lo limpio constantemente tengo fundas constantemente puestas pero desde que lo usé en la anterior limpieza me da cuenta que el agua es lo viste y se oscureció un montón entonces hay ciertas partes que es más bien es la parte de la base de donde te sientas y lo que hice fue comprarme un cepillo y he puesto agua en el barreño y estoy frota que te frota porque quiero que deje de salir oscurecido o sea ya que no puedes enfundar y se limpie bien en la lavadora pues quiero que se quede que se quede bien así que esta limpieza del sofá la hice muy en profundidad porque quería que se quedara bien limpio y luego os enseñaré ahora pues después de frotar muchísimo que yo lo he puesto a cámara rápida y os he ido recortando os enseñaré cómo se quedó el agua el agua se quedó súper negra pero es que el agua la fui cambiando muy a menudo o sea en cada cuadradito del sofá fui cambiándola para que se fuera limpiando y luego con agüita limpia fui enjuagando con esta valleta para retirar el exceso de producto y se quedará perfecto y la verdad que se quedó muy 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 bien lo hice por toda la superficie del sofá os he querido resumir de una manera más más fácil para para que no sea muy pesado pero lo que hice fue hacer eso utilizar un barriñito de agua un cepillo para frotar una valleta para luego eliminar el exceso de producto y el producto de mercado una limpia de traficerías y alfombras por aquí os enseño después de enjuagar todo y cepillar todo como se queda y por aquí el cepillito y ahora voy a darle a la parte de la chelón como veis con el cepillito hace mucha espuma y en las zonas donde se queda más espuma es las zonas donde insisto más porque en las zonas donde me saca más suciedad que se ve que es donde alguna zona donde hay alguna manchita que no se llega a apreciar pero a lo mejor estaba la mancha pues continúo frotando por todo el sofá como os he dicho quería que se quedara bien limpito tengo que decir que lo aspiré antes pero no sé qué me ha pasado con esos clips de esas imágenes que que no está pero bueno yo siempre lo aspiro mucho antes aquí lo que he hecho ha sido descolgar las cortinas para ponerlas a lavar bueno les hago unos 15 minutos con un poquito de suavizante para que den el toque ese de olor y lo que estoy haciendo es sacar las funditas de los cojines que ya están lavadas y las voy a atender para que se sequen y para que voy a meter las cortinas las cortinas pues las hago muy a menudo porque no acumulan polvo no acumulan polvo en la ventana entonces es una manera de darle ese agua retirarles el polvo y darle ese toque especial que le da al salón una vez que las cuelgas una vez que lo tienes todo limpio por aquí voy a darle un repaso a la ventana y lo voy a limpiar con alcohol de limpieza en la balleta debiledad profesional que es esta balleta que es así rígida y una vez que se humedece se queda blandita y se quedan los cristales espectacular en la anterior semana limpie todas las guías todo el marco el pollete entonces en esta semana únicamente voy a limpiar lo que es los cristales tanto de las hojas correderas como de los de la parte de abajo que son fijos por aquí me van hablando los los niños como sabéis estas limpiezas me gusta hacerlas una vez a la semana me gusta empezar la semana con la casa recogida para que el día a día sea mucho más fácil espero que den ideas este tipo de limpiezas generales os motive y os anime para hacerlas en vuestras casas yo la hago con niños en casa y bueno pues voy parando dentro de lo que necesito y voy continuando mira para que os estoy enseñando este producto de mercadona quería un para limpiar los muebles y quería utilizar algo que me gustara por ahí lo estoy oliendo y cogí un barriñito con agua una balleta de microfibra este producto es para limpiar los muebles tengo que decir que me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho sé que Carrefour también tiene un limpiamuebles y no lo había llegado a probar nunca pero ese día pasé por mercadona y acompañando a mi madre comprar una cosa y lo vi y dije pues voy a comprarlo porque como voy a hacer la limpieza pues necesito algo así que voy enjuagando y limpiando todas las superficies de los muebles tengo que decir que se ha quedado espectacular se han quedado muy limpios con muy buen olor con un brillo espectacular y me ha gustado mucho el efecto y limpie todos los muebles de la casa con ese producto en cada estancia iba cambiando su barriñito de agua y me ha gustado muchísimo lo recomiendo muchísimo así que genial luego se queda un brillito en el mueble que lo veréis luego el resultado increíble por aquí estoy limpiando por la parte de abajo que aquí tengo lo que es este altavoz que es altavoz pues no lo puedo limpiar con un valleto valleta húmeda pero sí que intento levantarlo y por la parte de atrás limpiar y retirar el polvo y por aquí me voy por una valleta seca con de algodón que siempre tengo en el cestito alguna valleta seca para limpiar todo lo que son los altavoces en seco por aquí como veis está viniendo mi mi hijo entonces voy yendo y viniendo a lo que necesitan aprovechando el viaje pues voy cojo un vasito para regar mis plantitas ya que lo he bajado todo de la parte de arriba y necesitaba regarlas así que esta vez por semana siempre como las bajo aprovecho miro si necesitan agua pues las hechos y no necesita mucha agua este tipo de planta pero una vez a la semana pues un poquito de agua así voy a colocar las cosas y voy limpiándoles el polvo a las cositas para que se queden bien limpitas y a colocar todos los adornos y accesorios pero aquí voy despejando bien la mesa para poder limpiar esta mesa auxiliar y lo limpio con el mismo producto no tengo estos muebles pues son tipo muebles de ikea no son de madera madera porque creo que este producto se puede utilizar en madera entonces te ponen las instrucciones que puedes el modo de empleo que puedes diluirlo en agua verter un par de taponcitos en un barreñito con agüita tibia y es lo que estoy haciendo en un cubito con agua calentita un valleta de microfibra y espectacular me ha encantado por aquí recojo un poquito las cosas del medio para ir recogiendo por aquí vuelvo a salir cuando mi peque me va buscando y aquí ya tengo preparado el cubito de la fregona el barreñito en el otro lado porque voy a limpiar las puertas también me parece súper interesante el producto a la hora de hacer este tipo de limpieza generales intensas también para el tema de la limpieza de las puertas que la del comedor siempre hago una limpieza general la limpio y las puertas de los armarios pero tengo pendiente en esta en alguna rutina diaria de la semana limpiar todas las puertas y darle un repaso incluida de la puerta de la calle que es algo que siempre se me acaba olvidando en un vídeo de estos de que hice de cositas que olvido limpiar las puertas las limpio porque es algo que se me que no lo hago todos los días pero quiero aprovechar que dentro de mis rutinas semanales están hechas así de esa manera es decir alguna limpieza general intensa para mantener la semana y luego una rutina diaria por por el tema de los niños en casa me tengo que organizar así de esa manera pero tengo un poco tiempo por si tengo que hacer algo en profundidad como son las puertas me daría tiempo por aquí estoy con los caracoles de mi hijo y cada día tiene más y hay que estar cuidándolos y cambiándoles la comida y todo y esta esquinita estoy limpiando la baldita que tengo que deciros que tengo cambios en casa son algo unas pequeñas pinceladas de algunos muebles algunas cositas que hemos cambiado de sitio algunas cositas que hemos redecorado por casa que lo veréis en próximos vídeos y bueno os puedo dar así un pequeño adelanta adelanto que esta esquina ya sabéis que la cambio mucho no sabía qué poner no me terminaba de convencer pues ya me ha terminado de convencer así que próximamente lo veréis por aquí voy a terminar de limpiar el mueble que tenemos aquí en esta esquinita voy a limpiar la parte de arriba que es una zona que acumula mucho polvo y no lo hago en todas las semanas y esta semana dije no me puede faltar la verdad que el mueble es bastante alto y siempre se me olvidaba así que limpie todo ya que por ejemplo las lámparas las tengo limpias de la semana pasada y no tengo que hacerlas en profundidad pues voy a darle al mueble toda la madera con la galleta de microfibre del producto y de todas las puertas de cristal con una galleta de algodón y alcohol de limpieza por aquí vuelvo a coger un vasito de agua para regar la otra plantita que tengo en este ladito y ya cojo la aspiradora y me puedo aspirar toda la superficie del suelo por aquí como veis he levantado a las sillas de los niños para poder aspirar todo bien y que se quede perfecto voy a empujar el sofá para poder aspirar bien por detrás y si alguna cosa se ha podido caer pues poder recogerlo yo constantemente con la escoba intento pasarla por debajo por por aquí puede que de alguna cosita de comida que ellos comen en el comedor o algún juguete pero si se curan mucho más para atrás pues hasta que no llega este día de limpieza de los lunes pues poderes retirarlo empujarlo para que pueda recogerlo pues no pasa así que lo empujo todo lo coloco luego en su sitio y lo estoy tocando por ver que esté sequito porque la verdad que a tener el aire acondicionado pues se ha secado todo bastante rápido para poder poner las funditas nuevas y los cojines que ya están secos aprovecho y me organizo así de esa manera porque si tengo que tender algo como tengo la máquina del aire encendida pues las fundas se me han secado más rápido que ponerlas en la secadora así que ya las puedo colocar voy a colocar la fundita del sofá bien ajustadita para que se queden bien colocadas en el sofá intento colocarla lo máximo posible porque así evito que ahora que está limpito pues que se pueda manchar de algún alimento o alguna cosita y sea más fácil de conservar la limpieza y que se manche simplemente la funda por aquí como veis la coloco bien bien esteradita bien ajustadita aquí ya me vengo con el barriñito con las funditas y voy a enfundar todos los cojines para colocarlos y simplemente para por lavarlos y quitar alguna manchita pues les puse un poquito de quinta manchas el líquido que se añade la lavadora el detergente habitual que uso y el suavizante así que coloco en orden de colores que me gusta y de tamaños aquí este lo tengo con la fundita amarilla los que tengo con un color es porque el relleno de dentro no tiene esa fundita como me pasa con los blancos con los grandes los fui cambiando todos para que se quedaran bien lo que pasa que pues tengo que ir cambiando los poco a poco los rellenos porque los rellenos de estos de color pues están están bien son rellenos que están bien pero la fundita los protege mucho mejor de los colores vaqueros el que tengo con color vaquero que lo enfundado con la fundita blanca con gris probablemente lo deje así porque ese toque vaquero esa tela hace un poquito de bolitas el tejido así que lo voy a dejar a modo un relleno que es este que estoy enfundando ahora pero el del amarillito sí que me gustaría la fundita amarillita cambiar el relleno guardar la funda para que si quiero utilizarlo en alguna otra ocasión que me apetezca de nuevo el mostaza pues tenerlo por aquí la funda del sillón la voy a colocar también que de estas ajustables que ya está seca que la deja secando con los cojines así que si los cojines están secos la funda se secó antes porque es como un elástico que se seca enseguida voy a ajustarla bien a que se quede bien colocadita en sillones de piel entonces a la hora de sentarse es más cómodo teniendo una funda y aparte que es marrón oscuro y me gusta más de una funda para darle ese toque clarito por aquí me voy con el taburete porque las cortinas ya están limpitas y porque simplemente les hago un programa de enjuague que es de 15 minutos como os he dicho así que mientras terminaba de recoger todo y limpiarlo todo ya estaban más que limpias así que humedecidas lo que hago es colocarlas en la barrita de la de la cortina y me encanta el olor que dejan las cortinas recién lavadas cuando limpias el salón tenía me gustaría que pudierais olerlo la mezcla del producto de los muebles nuevos con el tapizado del sofá limpio que es súper agradable el olor del sillón cuando está limpio con el toque del ambientador textil en en el sillón que ahora le doy otro toque con el textil de los cojines y las cortinas espectacular una vez limpia toda esa parte del del comedor voy con la valleta y el mismo producto y el mismo producto para limpiar todo lo que es las superficies de madera de las sillas el bambú pues todo lo que es estructura de madera lo limpio con la valleta microfibra y el producto de mercadona para limpiar los muebles y ahí tengo preparado una botellita de alcohol de limpieza que es la que utilizan las zonas de cristal para poder limpiar por la mesa al espejo lo que es toda la zona de cristal de la mesa tengo que decir que el vinagre de limpieza me gusta muchísimo para los cristales la mampara pero ya sabéis que el alcohol de limpieza para mí es lo más me encanta así que cuando vuelva a comprar alcohol de limpieza lo que es toda la zona de cristal de la casa y aseos me gusta utilizar el alcohol de limpieza me lo preparo en esa botellita que era de alcohol de limpieza también y genial una valleta de algodón se queda espectacular es que tiene un efecto secado y un olor increíble me gusta muchísimo y el vinagre lo sigo utilizando en la botellita con la mitad vinagre el resto de agua en la cocina porque a mí a modo desengrasante es lo que más me gusta la verdad que he probado muchísimos desengrasantes y el vinagre es uno de los que más me gusta a la hora de la limpieza en la cocina por aquí con la valleta y el resto de alcohol que me queda en la valleta pues voy a limpiar estos adornitos que tengo encima de la mesa incluso llegó a sacar la vela porque deja un poquito de restos y lo limpio con la valleta le echo un poquito de alcohol de limpieza y se quedan espectacular lo coloco todo en su sitio que se quede bien y con la aspiradora voy a terminar de aspirar la zona esta de aquí de comer del salón que primero es por un lado como sabéis y luego el otro y luego así porque luego por 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 tandas de por partes de separó el salón porque quieras o no si en algún caso una ocasión en los niños me reclamarán por lo que fuera al menos tengo medio salón hecho solo me queda esa parte de la del de lo que es de comer lo tengo aspirado el resto el sillón arreglado y entonces si lo hago todo limpio el polvo de todo todo el ordeno todo la tapicería de todo limpio la tapicería de todo y me falta el suelo pues me faltaría aspirar el suelo de todo entonces es una manera como de una parte y la otra y si me dejara de la mesa pues me deja la mesa porque me tengo que ir a atender a los niños y luego puedo continuar por aquí me he puesto el cubito de la fregona y me he puesto un poquito de fregasueles la serie del modelo cian por aquí ya tenéis lo veis decía lo de mi hijo porque mira me queda solo fregar pero me está reclamando quiere entrar a que lo cojan brazos siempre cuando debe fregar quiere que lo cojan brazos lo mismo que vivía cuando la aspiradora pero bueno él se espera pacientemente y se espera que termine de fregar por aquí cambió la fregona tengo que deciros que compré una fregona en carrefour y me salió bastante mala no sé si es que no cogí la misma que cojo siempre cogí de estas de algodón se me quedó como muy pobre no me gustó así que la retiré y me compré esta en mercadona que me ha gustado muchísimo porque es un pompón es súper mullida y me ha gustado muchísimo como se ha quedado por aquí pasamos a la habitación y vamos a hacer lo mismo que he hecho en el salón vamos a limpiar todo el tema de la tapicería de pues retirar todo el textil no voy a limpiar el colchón porque tengo el protector del colchón y limpiar el protector del colchón me es suficiente y se mantiene limpio es algo que limpia a lo largo de la semana y lo pongo a secar y luego a colocar no tengo lo limpio en algunos lo enseñaron una limpieza más en profundidad de la casa pero si lo desmonto y lo limpio pero como tengo que volver a ponerlo por lo hago de forma rápida a lo largo de la semana si se necesitara y quito todas las colchas las sábanas las fundas de almohadas sacudo el protector y quita las cortinas porque me lo ha llevado también para poner un lavadito rápido y prepararme sábanas y colchita nueva para hacer la cama voy a quitar todas las cositas que tengo en la cómoda para poder empujarla voy a retirar la barandilla para poder luego hacer la cama perfecta y se quede bonito sin la barandilla la barandilla la pongo por las noches para posible que se viene y por aquí doy el alcohol de limpieza la balleta de bileda profesional que es que es que se quedan espectacular las ventanas ya con las galletitas de algodón se quedan muy bien pero con con esa galleta de bileda la verdad que genial la tengo hace un montón de tiempo y he tenido fases de usarla otras veces que no pero ahora he vuelto a utilizarla y estoy muy contenta una una chica me la recomendó y recordé que tenía dos de estas verdes luego tengo una más pequeñita que es morada y dije voy a volver a gastarlas que la verdad que sí que es cierto que funcionaba muy bien voy a darle por dentro y por fuera y como os he dicho en la semana pasada limpio todas las guías y el pollete de la ventana así que no es necesario simplemente darles un repaso a las ventanas limpio las ventanas todas las semanas porque se manchan entonces si dejara no las limpiara durante semanas pues a lo mejor en dos semanas tendría que hacerles una limpieza muy en profundidad y tendría que dedicarles mucho tiempo a las ventanas entonces como quiero que me dé tiempo a limpiar toda la casa pues necesito necesito que pues que se queden bien limpias y hacerlas durante todas las semanas un poquito un repaso bien una semana con las guías y los polletes de la semana simplemente a los cristales así que así yo me mando mantengo muy bien y me es mucho más fácil por aquí como veis llevo el barriñito con agua limpia leche al producto del de mercadona para limpiar los muebles en los muebles de la habitación se me quedaban también espectacular me gustó mucho el resultado y el brillo que dejó termino de limpiar un poquito el polvo en todos los accesorios y adornitos que tengo en la cómoda para que se quede bien limpito por aquí vais hablando porque mis hijos vivían viniendo me iban contando me iban hablando iba contestándoles así que voy voy hablándoles recojo los cargadores de la mesita y voy a limpiar las mesitas para limpiar las bien a retirar el polvo que yo acostumbro todos los días a darles un repaso con un multiusos con el tema de la alergia pero aunque haga eso todos los días cuando hago este tipo de limpieza siempre el agua se me oscurece un poquito y sé que con la valleta húmeda y el barrenito limpio más en profundidad por eso esta limpieza general intensa porque me es mucho más fácil es que luego cuando pasó son multiusos vuelvo a limpiarlo y vuelve a verse el resultado de esa limpieza intensa que dices ahí he recogido y le pego un repaso sutilmente a la casa con un multiuso pero que limpia está porque porque la limpieza del lunes hizo su efecto y se mantiene le voy a dar a la puerta del armario de nuestra habitación que esta puerta la limpio en todos los lunes todos los lunes la tengo que limpiar porque se me puede olvidar alguna otra puerta alguna otra puerta de armario de otra habitación pero esta no puede faltar porque este armario aparte de abrirlo nosotros para vestirnos cuando mis hijos juegan al escondite es un armario muy fácil a esconderse porque tengo un lado en el otro lado una de las puertas que pueden entrar directamente y esconderse por debajo que tienen no tienen que subirse a ningún lado en los suyos por ejemplo si que tienen la coma de la cajonera abajo y no pueden esconderse entonces es una un armario que ponen siempre las manos y las huellas por aquí como veis he cogido la escoba y la he pasado por debajo de la cama pues para ver si había alguna cosita por debajo y si alguna moteta de polvo que hay pues poder limpiarla porque la aspiradora no me cabe así que lo único que me cabe es la escoba estaba bastante limpio había solo dos pelusitas así que genial es algo que acostumbro bastante a vez en cuando hacerlo como os he dicho en muchos vídeos soy una persona alérgica entonces intento cuidar mucho lo que es el polvo que nos acumule y no me dé brote de alergia porque mi brote de alergia pues es de toser y me molesta muchísimo como veis he puesto la sabonita bajera le he puesto un poquito de perfuma de ambientador de estilo casero que lo que hago es una botellita de aproximadamente unos 400 mililitros le pongo tres taponcitos de suavizante el que más te guste y en este caso me lo he hecho con el suavizante flor y el resto de agua antes lo hacía con el perfumador pero no vuelto a comprar el perfumador porque el perfumador de mercadona tiene un toque así de olor floral y ahora mismo pues no me apetece en el textil ese olor me gusta más el toque que deja el suavizante flor el azul más fresco más de verano me gusta más por aquí he puesto la colchita que es la funda nórdica sin el relleno que es un poquito con estilo así arrugado no es que esté arrugada es que su efecto es arrugado lo he dicho en algún vídeo y para qué voy a poner funditas limpias a las almohadas que tengo estas almohadas independientes de visco elástica con la funda de aloe vera que hemos comprado una nueva para una de las habitaciones para él para el mayor y que no tenía funda de esta almohada de esta así que hemos cogido una que el próximo en breve me llegará y ya la podré poner en la habitación que la habitación de los peques de los dos peques y del mayor no lo voy a enseñar porque es una de las zonas que estamos haciendo algún cambio y restaurando alguna cosita que aún quedan muchas cosas que seguir viendo a lo largo de los vídeos pero pues la pequeña pincelada de lo que queremos darle un aire pues la veréis en próximos vídeos en en el siguiente lo más seguro veréis en los dos siguientes veréis algún cambio así os enseñaré la funda de almohada también la almohada que hemos pedido los colchones de los niños y que tenemos los colchones de visco elástica tanto de los de la litera como los de la cama individual y nuestro colchón no nuestro colchón es un colchón viejecito que ya tiene años que la verdad que está para cambiar y ya necesitamos cambiarlo pero bueno vamos poco a poco y hay prioridades la verdad y bueno primero los niños y luego pues ya nosotros poco más de todos los padres no primero sus hijos y luego ya nosotros pero sí que es cierto que nuestro colchón ya lo estamos empezando a notar ya tiene ciertos años que ya lleva con nosotros pero bueno vamos haciendo cositas y trabajando para ir cambiando cositas poco a poco y que en casa estemos lo más a gusto posible por aquí como veis una vez que está todo limpio cojines colocado en la habitación decorada como las cortinas que son unos estores muy fáciles que llevan un velcro arriba pero como vienen recién limpias de la lavadora huelen increíble y es una maravilla tener la habitación así y me encanta por aquí como veis estoy pasando el mocho porque pasaría la aspiradora para que se quedara todo bien fregadito así que paso el mocho de este de mercadona por aquí estoy viendo bien el mocho es la moradita me ha gustado muchísimo que bien limpias ese mochito a mí me gusta que sea gordita que sea bien pomposa por aquí estoy en el baño de nuestra habitación y como veis le doy la vuelta la aspiradora porque le he cambiado el accesorio le he puesto el accesorio finito para poder aspirar bien por detrás del del vc pues las esquinitas y recoger alguna pelusita algún pelito que se esconde en esos esquinitas y con el cabezal grande es más difícil de llegar luego lo quito pongo el cabezal grande termino de aspirar todo lo que la superficie del suelo voy a enjabonar bien el baño quiero enjabonarlo le echo lejía le echo el detergente de baños este de carrefour que es como un ten baños hago la esponja que se humedezca que chorree agua me gusta que se y me cae al suelo así que lo aspiro todo muy bien las esquinitas y la parte con el accesorio grande para luego simplemente tener que fregar y no tener que estar mojando la aspiradora la aspiradora no recoge líquidos así que tengo que tener cuidado a la hora de lo que aspiro por aquí como veis tengo la esponja ya de baños que es esta grande estas esponjas blancas y rosas son especial para los baños antes las tenían pequeñas pero las quería grandes y que me compré un paquetito de las grandes que vienen dos de las grandes es de mercadona y me tengo que decir que es súper práctico súper cómodo mira lo que he hecho ha sido enjabonar todo el lavabo y ahora he cogido el vasito del cepillo de dientes que únicamente es para dejar los cepillos no lo utilizamos para beber es de adorno pero se queda un poquito de pasta así que he cogido la botella de elegía de sanicentro que es la que diluyó en el pulverizador para hacer la limpieza diaria de una rutina diaria y lo he enjabonado todo y lo limpia bien con esa elegía para que se quede limpio y desinfectado ahora he cogido otra vez el jabón del baño que tengo que decir que huele súper bien este jabón azulito es una botella grande de un litro 300 de carrefour y dejan los baños increíble con un brillo retira la cal le deja buen olor y luego para el interior utilizo el gel vc con lejía que siempre tengo que cogerlos con lejía y me ayudó con las dos escobillas con la tradicional para la parte de abajo y con la de arriba que simplemente limpia la parte de arriba que es la rosita por aquí en el vasito de la escobilla he hecho la lejía antigua que quedaba y el agua y le pongo un chorro de lejía y un poquito de detergente de este del baño azul que así cuando vamos a utilizar la lejía pues siempre echamos un poquito de producto con una balleta pequeña de microfibra lo que hago es enjuagar todas las superficies del baño para retirar el exceso de producto toda la espuma y como veis se queda súper brillante no deja aguas y se queda perfecto y simplemente lo que utilizo es lejía de sanicentro que lleva un poquito de detergente para desinfectar la balleta y los accesorios del cepillo de dientes y el jabonera y el producto con jabón de carrefour que es el limpiabaños de carrefour que lleva el jabón azulito y hago lo mismo con el vc primero hago el lavamanos y luego hago el vc por aquí ya estoy en la ducha voy a retirar de la estantería todos los jabones esto es algo que hice también la semana pasada pero cuando yo entro a limpiar la ducha y veo que le hace falta aunque la haya hecho la semana pasada lo vuelvo a hacer la ducha hemos utilizado mucho para bañarnos para la piscina para luego la playa luego cuando llegamos de la playa pues la arena en la ducha es mucho más fácil y rápida para limpiar los niños así que cojo el producto este de carrefour con el jaboncito lo enjabono todo y lo cepillo todo luego con la balleta de microfibra lo que hago es enjuagarla y con el grifo de la ducha me voy ayudando para ir retirando el producto que se puede quedar en el plato de ducha ya luego entrado y bueno entrado he salido y he vuelto a entrar a coger para coger el alcohol de limpieza y con la balleta húmeda voy a limpiar toda la superficie de plástico a veces la enjabono con el jabón de baño a veces le doy con alcohol de limpieza por lo que tenga más a mano en ese momento y los dos productos me gustan mucho para poder limpiar las superficies como he cogido el alcohol de limpieza por el tema de darle en los cristales pues le aprovecho para darle la parte del interior puedo colocarlo en sitio y como veis la balleta la ha escurrido muy bien y aprovecha para pulverizar todo lo que son los azulejos la grifería para poder darle por toda la superficie del interior al abrir el grifo y haber estado enjabonando pues quiero que se quede bien toda la parte de dentro como veis ahí le di a limpiar la grifería y me abrí el grifo y me mojé entera me estaba riendo por eso porque me abrí el grifo y quieras o no pues mira como estaba pasando bastante calor limpiando el baño me refresqué y ahora una vez limpio toda la parte de dentro retirar todas las gotas para evitar que se acumule cal en los azulejos cojo la galleta de debilidad profesional y con el alcohol de limpieza voy a limpiar toda la manta si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas que sé que te van a gustar muchísimo los vídeos y así pueda avisar de youtube cada vez que suba vídeo pulsando la campanita y no te puedas perder ninguno de mis vídeos que los hago todos destinados al hogar a productos de limpieza a productos para la lavadora y todo limpieza rutinas y todo lo relacionado con la casa así que sé que te pueden gustar muchísimo no te puedes perder ninguno por aquí te dejo para que abajo tienes el botoncito para suscribirte por aquí he terminado de limpiar toda la mampara pues voy a colocar todas las cosas en su sitio de paso cuando pongo los jabones por reviso que hay algún bote vacío si hay que retirar y todo listo y limpio cojo una balleta de algodón pulveriza alcohol de limpieza por la parte del exterior de la mampara de la ducha y limpio todo el cristal y con otra balleta limpio el espejo voy cambiando de balleta porque cuando la noto de algodón humedecida pues ya tengo que cambiar para que sequen bien y limpien bien una vez todo colocado pues pongo una bolsita limpia al cubito de la basura toalla limpia en el toallero como veis la cámara tiembla porque mi peque va asomándose y por ahí voy a cambiar el ambientador que se ha acabado así que voy a abrir uno de estos de refuro eléctricos que es de aroma ropa limpia voy cambiando el ropa limpia me gusta mucho pero si no voy poniendo de flores blancas y voy cada mes pongo uno así no me canso del olor una vez todo limpio toalla limpia bolsa de basura limpia y ambientador puesto pues cojo el cubito de la fregona y limpio el suelo con el producto que estoy gastando en toda la casa que es el de la sal a sebi el concentrado el olor cian y lo que hago es que voy cambiando el agua voy haciéndolo así por estancias por último os voy a enseñar la cocina las habitaciones de los niños no lo voy a enseñar como os he dicho porque estamos haciendo cambios así que pues pues tienen que ir terminándose y tienen que ir secando alguna cosa así que no las podía enseñar yo lo enseñaré a lo largo de la semana por aquí como veis la cocina tenía prácticamente recogida de la noche y simplemente tuve que poner unas cositas en el lavavajillas preparar el lavavajillas con la pastilla de lavavajillas por aquí lo iba a poner en marcha pero me marcó que le hace falta abrillantador así que lo abrí le puse abrillantador y le di al play para que se pusiera a lavar por aquí voy a prepararme los productos de limpieza que voy a gastar para la cocina y he sacado el power cream que es como la imitación del cif que es de carrefour y cuesta 99 céntimos y es una pasada valleta húmeda cepillito para ayudarme y botellita con lejía de san y centro por si necesito limpiar y desinfectar cositas y la botellita transparente es vinagre de limpieza el vinagre de limpieza como os he dicho en anteriores ocasiones y en este mismo vídeo lo destino para la cocina para hacerlo en modo desengrasante lo que hice fue rociar toda la campana para limpiar toda esa grasa que podía quedar porque las plaquitas de los filtros las metí en el lavavajillas por aquí ya que tengo los los hierros de los fuegos quitados he hecho el power cream esta botellita amarilla que para limpiar toda la suciedad que se pueda quedar acumulada por la parte de los fuegos y ese cepillito me ayuda muy bien a llegar a muchas esquinitas de más la parte de donde se enganchan esos pinchitos así con él con el estropajo pues a veces me daba algún golpecito y me arañaba con los pinchitos esos para conectar el fuego para que se encienda y con esto me va súper bien la verdad que se mantienen súper bien a veces me habéis preguntado que como los mantengo así de limpios pues simplemente uso vinagre limpieza a lo largo de la semana para limpiar la cocina cuando he terminado de cocinar esa zona de ahí la limpio con eso y una vez por semana hago este tipo de limpieza lo enjabono todo con el power cream se queda perfecto lo con la galleta lo enjuago y si tengo que darle otro toque más porque quiero que se quede más brillante o mejor pues con el vinagre limpieza y esa es la rutina que tengo con él como hago ahora les pongo vinagre limpieza esa es la rutina que sigo con los fuegos y se mantienen así de limpio la verdad que estoy muy contenta y con esta rutina que tengo pues se mantienen súper bien vuelvo a colocar los los fueguesitos cada uno en su sitio y con la galleta como veis pues voy retirando producto que se quede que se quede bien y por aquí a lo que son los hierrecitos pues le voy a poner también vinagre limpieza pues si tienen algo de grasa algo de suciedad un poquito de fire en el cepillito y lo enjabono todo para enjuagarlos y ponerlos como veis este cepillito lleva el asa y se quita también para poder hacértelo de forma manual más cómodo y lo que me gusta del cepillo este porque luego lo enjuagas lo limpias lo guardas y perfecto y los estropajos pues se estropean yo los estropajos a un lugar a lo largo de la semana cuando los voy a cambiar se me ha quedado feo por lo aprovecho para limpiar un poquito y enjabonar el escurre platos porque como lo voy a retirar pues quiero darle un último uso para desinfectar el escurre platos pero normalmente va a limpiar todos los accesorios de la cocina o uso ese cepillo con la valleta bien escurridas retiro todas las gotas y lo seco bien para volver a colocarlo en su sitio voy a coger el escurre platos y retiro el agua y como veis estaba algo sucio había caído una gotita de café y nada en esa gotillita llevo lejía de sanicentro diluido en agua pongo un poquito de fire en el cepillito y lo enjabono todo y he pulverizado también la lejía para poder desinfectarlo es una manera de mantener el escurre platos pues libre de bacterias de moho y que se estropello a diario le retiro el agua y entre semana le roció un poquito de lejía también para mantenerlo y en esta limpieza más intensa pues lo que hago es cepillarlo todo completamente para que se quede perfecto y súper desinfectado y súper limpio el baño de los niños también lo limpio igual que el otro baño lo enjabono os lo enseñado en alguna limpieza intensa y también en rutinas diarias pero cuando hago este tipo de limpieza siempre intento dejarles ese baño para ellos para que no no tenga que estar diciéndoles que no lo usen porque voy a grabar porque más pequeñito es más fácil hacer poner el trípode para la cámara entonces pues es una manera de dejarles algo por aquí en este tarrito lo que tengo es bicarbonato y lo que hago es echar dos o tres cucharaditas y voy a por la botella de vinagre y lo que hago es rociar un buen chorro de vinagre hace ese exterrecente y lo he dicho en muchísimos vídeos de limpieza que podéis ver por aquí abajo muchísimos esto lo que hace es ayudarme a que no se me atasque el fregadero que era una de las zonas que se me atascaba muchísimo y a que no vengan malos olores por aquí como sabéis en un anterior vídeo deje el fire y al revés estoy terminando de aprovechar el producto que quedaba para aprovecharlo al máximo y con otra botellita que tengo nueva rellenar el dosificador porque le faltaba un poquito pero siempre los pongo boca abajo para aprovecharlos o ponerles un poquito de lejía luego para la hora de algunas limpiezas y genial una vez enjabonado todo y limpio he hecho también el power cream en el fregadero y con el cepillito me ayudó para limpiar toda esta zona del fregadero porque este producto le da muchísimo brillo lo enjabona o desinfecta le quita la cal y devuelve brillo es increíble me gusta muchísimo el resultado y lo he hecho muchísimos vídeos los recomiendo hay gente que sí que se la ha comprado y la ha encantado así que genial también de que os haya gustado y lo que más me gusta pues es su precio que no llega un euro 99 céntimos la última que lo compré yo estaba 99 céntimos no sé si habrá subido un poquito más tengo que ver porque como todas las cosas han subido mucho de precio la próxima compra que haré el echar un vistazo porque ya me quedaba muy poquito tengo que ir reponiéndolo por aquí con la valleta como veis lo que hago es ir retirando el exceso de producto enjuagando lo que se quede bien sequito que se quede muy bien y voy dejándome todas las cositas en un lado ya prácticamente para guardarlas pero veis ya veis el resultado el brillo que deja en el grifo y es genial lo único que es lo que he hecho siempre a lo mejor tienes que enjuagar un poquito más la valleta y pasar unas cuantas veces la valleta pero yo la paso muchísimas siempre esas valletas negras de carrefour que me compro los paquetes y me voy guardando las negras para ir cambiando la sala de la cocina siempre me veréis con la valleta negra y no es porque sea la misma es que yo de los paquetes siempre me guardo la negra para la cocina por aquí en esa botellita os he dicho que tengo la esquina de sanicentro diluida en agua entre semana una vez por semana más o menos lo que hago es hacer un mantenimiento y limpio las puertas de la cocina con un desinfectante o de sanitol o de del que tenga en ese momento en este caso tengo el cachet 7 desinfectante así que lo que estoy haciendo ahora como es una limpieza intensa le estoy dando con lejía de lejía diluida en agua y con la valleta le voy dando tanto por la parte exterior como la parte interior voy a limpiar también todo el frontal con esta botellita con lejía voy a retirar las cosas del medio que ya están limpitas o no quiero que se manchen y rocío pues todo lo que es la pared y voy limpiando lo todo y enjuagando la valleta para que se quede súper desinfectado y súper limpio y qué gustazo de tener la casa limpia y recogida en profundidad y decir luego un mantenimiento a la semana y tengo tiempo libre tengo tiempo para estar con los peques para cocinar para hacer lo que tenga que hacer y genial por esta parte de aquí también limpio el frontal retiro un poquito las cosas por la parte de los utensilios de cocina el espumador por la cafetera pues para que puedes llegar bien a los sitios por ahí están las especies y quieras o no buscar alguna cosita que se limpien bien aunque como os he dicho la cocina estaba limpia yo todas las noches intento dejarme la limpia pero hay noches que no puedo y vais a encontrar muchos vídeos que la cocina está patas para arriba porque de repente que estén más cansada que los niños pues te demanden un poquito más o que haya estado sola y no haya podido hacer las cosas con más fluidez entonces tenéis en el canal vídeos de todo tipo que podéis ver pero intento coger esa costumbre pues para que y más ahora teniendo los niños en casa pues para que por la mañana sea mucho más fácil y cuando tengo hace este tipo de limpiezas pues más aún tener las cosas metiditas en las vajillas por ahí lo que hago es pegar un repasito a la parte del otro lado he guardado la lejía diluida en agua y cogió en esta botellita otra valletita de las secas de las negras alcohol de limpieza que tengo en esa botellita que como os dije se enseñó en un anterior vídeo se me acabó la botellita de la de mercadona y en esa botellita me quedaba muy 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 poquito de la de mercadona porque lo llena de todo en ese pulverizador y quería terminar de secar la superficie porque sí que tengo que decir que con la lejía diluida en agua cuesta un poquito más de secar la cocina entonces si quieres que se quede perfecta y ver el resultado perfecto pues hay que secarlo con un pañito seco pero como a mí me quedaba ese poquito pues digo oye pues voy a terminar de gastarlo y cuando me quedan muy poquito productos pues lo seco pero de costumbre normalmente no suelo secar la cocina pero cuando tengo ese producto y me quedaba muy poquito nada que me quedaban dos deditos pues aprovechar y terminar de darle para que se secara voy a colocar las cositas en el sitio en los adornitos de madera el frutero el escurre platos el aparatito este para los bichitos que tengo puesto en la cocina que si tengo ese aparatito porque los mosquitos están ahora muy feroces aunque tengo árbol de té preparados por casa pero ahora mismo están muy enfadados así que hay que tener cuidado por ahí preparado el cubito de la fregona para poner un chorrito de gasuelos y estoy guardando todos los botellitos que he gastado de para la limpieza para que se quede todo perfecto y puede enseñaros el resultado voy a prepararme el cubito y voy a fregar y barrer la cocina voy a empezar barriendo la cocina como veis la barro con la escoba no utilizo la aspiradora porque puede haber algo de gotas de agua y como me pasa como los baños no creo que se me estropee la aspiradora mi aspiradora no friega entonces no tengo ningún robot aspirador que me friegue o que retire agua así que tengo que conservarlo bien y no 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 puedo hacerlo así así que lo hago con la escoba que no me cuesta nada y se queda muy bien terminar de fregar el suelo y os dejaré con el resultado que espero que os guste muchísimo antes de que veáis el resultado cuando fui a dejar el cubito de la fregona preparado ahí en el en la galería para que no se me cayera no se me estropeara dije voy a darle un repaso a los cristales de la galería que ya sabéis que se utilizan mucho se tocan muchísimo y en esta limpieza intensa no podría faltar así que con el alcohol de limpieza alcohol de limpieza sólo no con el que lleva de mercadona que lleva un poquito de detergente el alcohol de limpieza de 70 con la valleta de algodón limpio los cristales de la galería que se queden perfectos y por aquí tenéis el resultado espero que os haya gustado muchísimo os haya motivado o suscribáis al canal le deis a like y nos vemos en próximos vídeos y un beso a todo el mundo gracias y un beso a todo el mundo gracias